Bajo el palio de la luz crepuscular Cuando el cielo va perdiendo su color Quedo a solas con las olas espumosas que demandan su rumor Ni un lejano barquichuelo que mirar Ni una blanca gaviota sobre el mar Yo tan solo recordando la aventura que se fue La aventura que en sus brazos amoroso disfrute Bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular Mirando al mar soñé que estabas junto a mí Mirando al mar yo no sé qué sentí Me acordándome de ti lloré La dicha que perdí Yo sé qué ha de entornar Y sé qué ha de volver a mí Cuando yo esté mirando al mar Bajo el palio de la luz crepuscular Cuando el cielo va perdiendo su color Mirando al mar soñé que estabas junto a mí Mirando al mar soñé que estabas junto a mí Mirando al mar yo no sé qué sentí Al mar soñé que estabas junto a mí Al mar soñé que estabas junto a mi Estás tan bonita y airosa, que luces mimosa, tu gracia chispera. Estás tan soberbia y hermosa, que luces airosa, tu sal postinera. Cuando me miras morena, de adentro del alma, un grito me escapa. Para decirte muy fuerte, guapa, guapa y guapa. Y es que tu cara garena, me robas la calma, con gracia chuslapa. Y te diré hasta la muerte, guapa, guapa y guapa. Estás que da gloria mirarte, estás que separas la gente. Estás como para adorarte, y luego besarte ardorosamente. Estás como para robarte, y muy lejos llevarte. Estás imponente. Cuando me miras morena, de adentro del alma, un grito me escapa. Para decirte muy fuerte, guapa, guapa y guapa. Y es que tu cara garena, me robas la calma, con gracia chuslapa. Y te diré hasta la muerte, guapa, guapa y guapa. Y te diré hasta la muerte, guapa y guapa. Y te diré hasta tu palmito, muy bien planchear, muy bien planchear. Presumiendo con tu pie tan chiquitito, muy bien peina, muy bien peina. Al mirarte así tan chula y postinera, a todos gusta una atrocidad por el derroche que tú haces de salero cuando paseas por la calle de Alcalá. Monísima, 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 así te dicen cuando pasas por ahí. Monísima, 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 con tu blusita planchadita de organdil. Monísima, 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 te dicen todos al pasar, olé que sí. Y te repiten con salero, monísima, por esas calles de Madrid. Son tus ojos madrileña dos luceros que hacen tilín, que hacen tilín. Y tus mágicos andares pintureros son de postín, son de postín. Tu belleza ha deslumbrado al mundo entero por el salero que se esconde en ti. Y al delgarbo tan airoso y retrechero, te piropean los castizos de Madrid. Monísima, 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 así te dicen cuando pasas por ahí. Monísima, 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 con tu blusita planchadita de organdil. Monísima, 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 te dicen todos al pasar, olé que sí. Monísima, 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 mon Una casa portuguesa tengo yo, que la brisa y el sol pesan, su silueta que adivino me esperó al final de mi camino. Sin descanso voy andando para ti a mi amor que quiero tanto, y a mi casa con presteza llegaré y tus mejillas besaré, mi portuguesa. Cuatro paredes muy blancas con madres selva y jazmín, tiene un racimo la parra y dos rosas el jardín. Un San José de Azulejo, bajo un sol de primavera, dulces promesas de besos y tus brazos que me esperan, una casa portuguesa es con certeza, es con certeza una casa portuguesa. Una casa portuguesa tengo yo, no me importa su pobreza, pan y vino y un sincero corazón, es tan solo lo que quiero. Las palabras cariñosas de mi amor, y el perfume de las rosas, sin engaños ni tristezas viviré, y una canción te cantaré, mi portuguesa. Cuatro paredes muy blancas con madres selva y jazmín, Tiene un racimo la parra y dos rosas el jardín. Un San José de Azulejo, bajo un sol de primavera, dulces promesas de besos y tus brazos que me esperan, una casa portuguesa es con certeza, es con certeza una casa portuguesa. Un San José de Azulejo, bajo un sol de primavera, dulces promesas de besos y tus brazos que me esperan, una casa portuguesa es con certeza, es con certeza una casa portuguesa. Si comparas un manojo de claveles con las flores de otras tierras tú verás que el olor de los claveles españoles, no lo pueden otras flores igualar. Si comparas un alegre paso doble, con los ritmos y sonidos underground, verás que en el mundo entero, lo que vale es lo español. Cántame un paso doble español, que al oírlo se borre en mis venas. Cántame un paso doble español, pa' que hierva la sangre mis venas. Si tuvieras vida mía, tú cante que bien me suena. Cántame un paso doble español. Si comparas con las rosas de tu boca, los corales que se ocultan en la mar, tú verás como las rosas de tus labios son más rojas y más suaves que el coral. Si comparas a tu pelo con la noche, y a tus ojos con la luz del mismo sol, verás que en el mundo entero, lo que vale es lo español. Cántame un paso doble español, que al oírlo se borre en mis venas. Cántame un paso doble español, pa' que hierva la sangre mis venas. Si tuvieras vida mía, tú cante que bien me suena. Cántame un paso doble español. Sombra de Rebeca, sombra de misterio, eres la cadena de mi cautiverio. ¡Oh, Rebeca, quimera y pasión! Sombra de Rebeca, sombra de tortura, guardas el secreto de horas de locura. ¡Oh, Rebeca, mi eterna obsesión! Sombra de Rebeca, sombra de misterio, eres la cadena de mi cautiverio. ¡Oh, Rebeca, mi eterna obsesión! Sombra de Rebeca, sombra de misterio, eres la cadena de mi cautiverio. ¡Oh, Rebeca, quimera y pasión! Sombra de Rebeca, sombra de tortura, guardas el secreto de horas de locura. ¡Oh, Rebeca, mi eterna obsesión! A tu recuerdo sujeto, mi desamor viviré, y de mi ser tu secreto, jamás arrancaré. Sombra de Rebeca, sombra de misterio, eres la cadena de mi cautiverio. ¡Oh, Rebeca, mi eterna obsesión! Dios te ha dado la gracia del cielo, María Dolores, y en tus ojos en vez de miradas hay rayos de sol. Déjame que te cante, morea de mis amores, un bolero que ensalce tu gardo, que es tan español. Olé, 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 te mueves mejor que las horas, y tienes la gracia del cielo, la noche en tu pelo, mujer española. Olé, 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 tus ojos son tan pintureros, que cuando los miro de cerca, prendido en su embrujo, soy su prisionero. Olé, 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 olé. En vidria te tienen las flores que llevas esencia en tu entraña del aire de España, María Dolores. Ole, 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 por linda y graciosa te quiero Y en vez de decirte piropo, María Dolores, se cantó un bolero Ole, ole, tus ojos son tan pintureros Que cuando los miro de cerca, prendido en su embrujo, soy su prisionero Ole, ole, envidia te tienen las flores Que llevas esencia en tu entraña del aire de España, María Dolores Ole, 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 por linda y graciosa te quiero Y en vez de decirte piropo, María Dolores, se cantó un bolero Ole, 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 ole Mar azul, dulce mar, que bañas en las costas catalanas La casita blanca donde yo nací La que sabe de todos mis amores, todos los recuerdos que guardo de ti El mar y tú Que me habéis hecho llorar Más de una vez En mi cruel soledad Os quiero tanto, tanto os quiero Nunca podré Olvidaros un instante Testigos sois De las venturas de ayer Reviven hoy Y se estremece en mi ser Os quiero tanto, tanto os quiero A ti y al mar Que me habéis hecho llorar Que me habéis hecho llorar Tanto os quiero Tanto os quiero A ti y al mar Que me habéis hecho llorar Que me habéis hecho llorar El mar Y tú Monasterio Santa Clara En tus piedras venerables Guardas toda la grandeza Te rodea Te rodea la belleza De la eterna Napoli El jardín El jardín del Capomonte Siguen Siguen toda su fragancia Y resuenan en tus fuentes Los cantares de las gentes En ofrenda En ofrenda para ti No, no has cambiado No, no ha pasado La gloria La gloria Y el encanto De mi Napoli Y sueño siempre Con volverla a contemplar Monasterio Santa Clara En tus piedras venerables En tus piedras venerables Guardas toda la grandeza Te rodea la belleza De la eterna Napoli No, no has cambiado No, no ha pasado La gloria La gloria Y el encanto De mi Napoli Y sueño siempre Con volverla a contemplar Monasterio Santa Clara En tus piedras venerables Guardas toda la grandeza Te rodea la belleza De la eterna Napoli ¡Janecú! GOSS La gloria Su patria está lejana, errantes van en caravana, pueblos y pueblos nos ven pasar, tan solo él nos ríe. Su vida es un sollozo, perdió su amor, perdió su gozo, perdió la diosa que tanto amó. La caravana con sus cantos y risas, la ruta sigue sin sentir su dolor, tan solo él quedó sin compañera. Si ella estuviera, qué felices los dos, no piensa más que en ella, su amada está lejana, quiere dejar la caravana para ir con ella a donde quedó. La caravana con sus cantos La caravana con sus cantos y risas, la ruta sigue sin sentir su dolor, tan solo él quedó sin compañera. Si ella estuviera, qué felices los dos, no piensa más que en ella, su amada está lejana, quiere dejar la caravana. Para ir con ella, dónde quedó. Qué lindo está Santa Cruz Cuando va muriendo el día, cruza el aire una folía, y allí a por el horizonte, las parras de Tacoronte, y el Teide sobre la bruma. Y un cielo azul que perfuma los tamarindos del monte. Ay, Santa Cruz Ay, Santa Cruz Que tiñe, que tiñe de verde el mar, cuando la tarde se va, con cadencias de palmera, una trieña me espera, suspirando en las mimosas. Y las estrellas celosas, y las estrellas celosas, parpadean su agonía, cuando su boca y la mía, se besan bajo las rosas. Ay, Santa Cruz Ay, Santa Cruz Flor del jardín tinerfeño, despertar de un bello sueño, que no se puede olvidar. Ay, Santa Cruz Ay, Santa Cruz Mi tierra morena y brava, y el valle del lao rotaba, que tiñe de verde el mar. Ay, Santa Cruz Ay, Santa Cruz Ay, Santa Cruz Santander Santander Eres novia del mar, que se inclina a tus pies, y sus besos te dan. Santander Las estrellas se van, pero vuelven después, en tu cielo a brillar. Yo también, dejaré tu bahía, y un recuerdo en mi vida, que jamás borraré. Santander Santander Al marcharte diré Guarda mi corazón Que por él volveré Santander Las estrellas se van Pero vuelven después En tu cielo a brillar Yo también Dejaré tu bahía Y un recuerdo en mi vida Que jamás borraré Santander Al marciarte dire Guarda mi corazón Que por él Lisboa antigua reposla Llena de encanto y belleza Que fuiste hermosa al sonreír Y al vestir tan airosa El velo de la nostalgia Cubre tu rostro De linda princesa No volverás Lisboa antigua y señoría A ser morada feudal A tu esplendor A tu esplendor real Las fiestas Y los lucidos Y serenatas Al amanecer Ya nunca volverán Separado real A tu esplendor real Mino perdido, donde el tiempo se paró. Cansado de tantas penas, soñando en algo mejor. Hay un recuerdo lejano, de esperanza que murió. A causa de las mentiras, nacidas de una traición. Camino, caminito, camino sin dirección. Camino, caminito, camino de mi ilusión. Camino, caminito, camino sin dirección. Camino, caminito, camino de mi ilusión. Camino, caminito, camino de mi ilusión. Hay un camino perdido, que conoce nuestro amor. Sendero al que algún día, volvamos juntos tú y yo. Camino, caminito, camino de mi ilusión. Hay un recuerdo lejano, que es la historia de un amor. Camino, caminito, camino de mi ilusión. Camino, caminito, camino sin dirección. Camino, caminito, camino de mi ilusión. Camino, caminito, camino sin dirección. Camino, caminito, camino de mi ilusión. 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 Nos veremos después, esta es la ruta que estaba marcada. Sigo insistiendo en tu amor que se perdió en la nada y sigo caminando sin saber dónde llegar. Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar. No, no concibo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida cruel nos separó sin querer, caminemos tal vez, nos veremos después. Yo soy muy joven para amar. También, muy joven, eres tú. ¿Qué importa nuestra edad? Ser joven es mejor, el fuego del querer será mayor. También un tierno corazón podrá tener un gran amor. Podrá sufrir por un querer y sentir igual pasión. ¿Qué importa nuestra edad? Ser joven es mejor, ser joven es mejor, el fuego del querer será mayor. También un tierno corazón podrá tener un gran amor. Podrá sufrir por un querer y sentir igual pasión. Podrá sufrir por un querer y sentir igual pasión. Podrá sufrir por un querer y sentir igual pasión. Podrá sufrir por un querer y sentir igual pasión. Está tan cerca el cielo que parece que ha sido construido dentro de él. Encima las montañas viviremos, el día que tú aprendas a querer Y así podrás saber cómo es el cielo, viviendo en mi casita de papel Qué felices seremos los dos, y qué dulces los besos serán Pasaremos la noche en la luna, viviendo en mi casita de papel Qué felices seremos los dos, y qué dulces los besos serán Pasaremos la noche en la luna, viviendo en mi casita de papel 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 Cuando la barca se va, que solito se queda en el amor Quién sabe si volverá, la barquita de su pescador Las olas rezando van, su plegaria la virgen del mar La brisa teje un refrán Con acordes de un viejo cantar Enamorado del mar yo nací Tra la rara, tra la rara, tra la rara rí Enamorado del mar yo nací Tra la rara, tra la rara rí Canto mi amor al cielo azul Canto mi amor al cielo azul y a las estrellas Y en el vaivén de mi hogar Canto por ti Enamorado del mar yo nací Tra la rara, tra la rara rí Tra la rara rí En las horas rezando va, suplegaría la Virgen del Mar. La brisa teje un refrán, con acordes de un viejo cantar. Te enamorado del mar y yo nací. Te enamorado del mar y yo nací. Te enamorado del mar y de ti. Canto mi amor al cielo azul y a las estrellas. Y en el vaivén de mi hogar canto por ti. Te enamorado del mar y de 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 ti. Solo sé que es amor. Yo no sé si este amor es pecado que tiene castigo. Si es fatal a las leyes honradas del hombre y de Dios. Solo sé que me aturde la vida como un torbellino. Te enamorado del mar y de ti... Te enamorado del mar y de ti. La muerte y el temor de Dios, aunque sea pecado te quiero, te quiero lo mismo, aunque todo me niegue el derecho, me aferro este amor. Solo sé que me aturde la vida como un torbellino. Que me arrastra y me arrastra tus brazos en ciego pasión. Es más fuerte que yo, que en mi vida me quedo en mi sino. Es más fuerte que el miedo a la muerte y el temor de Dios. Aunque sea pecado te quiero, te quiero lo mismo. Aunque todo me niegue el derecho, me aferro este amor. Campanitas de la aldea Que llamáis al amor mío. No porque soy tan temprano que hace frío, mucho frío, que está nevando en la aldea. Que mi amor ya se ha dormido. No quiero que se despierte, que soñando está conmigo. Que más que a nadie en el mundo le oigo decir que me quiere. Mientras un rosal sin rosas se está vistiendo de nieve. Guarda silencio campana, mientras mi cariño duerme. Sé que no quiero darle un beso para que no se despierte. Calladas están las fuentes. Dormidos los surtidores, dormidos los surtidores. Y hasta que el sol no sonría, llorando estarán las flores. Parece que allí en el cielo se desnudan los almendros. Que la torre de la aldea de novia se está vistiendo. Que más que a nadie en el mundo le oigo decir que me quiere. Mientras un rosal sin rosas se está vistiendo de nieve. Guarda silencio campana, mientras mi cariño duerme. Que no quiero darle un beso para que no se despierte. Que no quiero darle un beso para que no se despierte. Me preguntan que por qué salgo contigo. Me preguntan que por qué te quiero tanto. No comprenden que seamos más que amigos. Ni que yo me pase el día suspirando. Que sabe la gente lo que tú me gustas. Que saben las cosas que siento por ti. Y por eso siempre cuando me preguntan. A todos y a todas yo les digo así. Me gusta mi novia por su palmito. Me gusta mi novia por sus ojitos. Porque tiene la cara morena. Porque sabe quitarme las penas. Me gusta mi novia por muchas cosas. Me gusta el salero que tiene al andar. Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando. Me gusta mi novia. Me preguntan que si vamos a casarnos. Me preguntan que si estoy en mis cabales. Y hay quien dice que debemos separarnos. ¿Por qué? Porque solo voy buscando tus caudales. Que sabe la gente lo que tú me gustas. Que saben las cosas que siento por ti. Y por eso siempre cuando me preguntan. A todos y a todas yo les digo así. Me gusta mi novia. ¿Por qué? Por su palmito. Me gusta mi novia. ¿Por qué? Por sus ojitos. Porque tiene la cara morena. Porque sabe quitarme las penas. Me gusta mi novia. ¿Por qué? Por muchas cosas. Me gusta el salero. ¿Por qué? Que tiene al andar. Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando. Me gusta mi novia. Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando. Me gusta mi novia. Me gusta mi novia. Me gusta mi novia. Piedad, yo te vengo a implorar, arrodillado ante ti, pido perdón y redención, si puede ser, para mis culpas. Piedad, yo sé muy bien que cometí un delito con su amor y ahora arrepentido estoy. Piedad, yo soy el que un día ante el altar prometí no abandonar nunca jamás a la mujer linda y feliz que me adoraba. Fui la desgracia de su amor y arrodillado ante ti, una vez más pido perdón. Fui la desgracia de su amor y arrodillado ante ti, una vez más pido perdón. Fui la desgracia de su amor y arrodillado ante ti, una vez más pido perdón. Llevarte del brazo y ver como el mundo se para a mirar y oír como dice la gente a tu paso, que un trozo de cielo salió a pasear. Me gusta ir contigo, después ir contigo, contigo hasta el fin, te diré, te diré, de tus labios yo quiero la miel. Te diré, te diré, te diré, quiéreme como yo te querré. Me gusta ir contigo, cantando muy quedo, un fin de semana a orillas del mar. Y ver tus cabellos y ver tus cabellos, jugar con el viento y solos, muy solos, decir mi verdad. Me gusta ir contigo, yo ir de tus labios, que a nadie en el mundo querrás como a mí. Ponerme la rosa que tú hayas besado, después ir contigo, contigo hasta el fin, te diré, te diré, de tus labios yo quiero la miel. Te diré, te diré, te diré, quiéreme como yo te querré. Paisajes lindos, tienen Mallorca, y hermosas playas para escuchar a los acordes de mi guitarra. Allí hay, allí hay, allí hay, qué bonito es cantar bajo el manto de las noches serenas y junto a palmeras hacer dulces votos de amor. Allí hay, allí hay, allí hay, allí hay, allí hay, allí hay, qué bonita y hermosa es mi tierra, cuál divino tesoro yo a ella la añoro, dejándole mi corazón. Con alegría yo te siento, ay, tierra mía, aún lejos de ti. Ay, 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 qué bonita y hermosa es mi tierra, cual divino tesoro yo a ella la añoro dejándole mi corazón. Con alegría yo te siento, ay, tierra mía, aún lejos de ti. Con alegría yo te siento, ay, 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 qué bonita y hermosa es mi tierra, cual divino tesoro yo a ella la añoro dejándole mi corazón. Dejándole mi corazón. No, no. No, no lo olvidaremos en la vida, no lo olvidaremos. Nuestro amor primero, nuestros juegos y nuestra felicidad. Aquel cerezo rosa que creció en un rincón de tu jardín, junto al manzano blanco florecí mi amor por ti. Nos pareció entonces un hermoso de nuestros juegos de candor, y allí al besarnos por primera vez sentí el amor. No olvidaré yo jamás el beso aquel que aprisionó nuestro amor aquella tarde feliz. Fue como bella ilusión que floreció con ardor, fue hechizo, fue gran pasión que nos unió. Y si la vida me alejó de ti, el fiel recuerdo perduró, aquel cerezo rosa aprisionó mi corazón. Fue como bella ilusión que floreció con ardor, fue hechizo, fue gran pasión que nos unió. Y si la vida me alejó de ti, el fiel recuerdo perduró, aquel cerezo rosa aprisionó mi corazón. No quiero que me supliques que yo te quiera, no quiero verte llorar. Ni quiero que pases pena, despreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba. Y un cuchillo me clavabas en mitad de mi corazón. Lo mismo que estás sufriendo, yo también por ti sufrí, hazte cuenta que he muerto y no te acuerdas de mí. No te puedo querer, no te puedo querer, porque no sientes lo que yo siento. No te puedo querer, apártame de tu pensamiento. Un día te quise, y al verme llorando, tú te reías de mi padecer. Ahora es tarde, no hay remedio, ya no te puedo querer. Yo bien quisiera quererte, pero no puedo. La culpa no tengo yo, la culpa no tengo yo, la culpa no tengo yo, levando mi sentimiento. Tú jamás podrás negar lo que te quise ciegamente. Y que esclavas tú de siempre, en tu luz y voluntad. Si ahora ya no te quiero, no te debes de quejar, que te pago con monedas, que me enseñaste a cuñera. No te puedo querer, porque no sientes lo que yo siento. No te puedo querer, apártame de tu pensamiento. Un día te quise, y al verme llorando, tú te reías de mi padecer. Ahora es tarde, no hay remedio, ya no te puedo querer. No te puedo querer, porque no sientes lo que yo siento. No te puedo querer, apártame de tu pensamiento. Un día te quise, y al verme llorando, tú te reías de mi padecer. Ahora es tarde, no hay remedio, ya no te puedo querer. Palabras de mujer Palabras de mujer que yo escuché Cercan de ti, junto de ti, muy quedo. Tan quedo, tan quedo como nunca Las quiero repetir, para que tú, igual que ayer, las digas, oh Dios santo Palabras de mujer Aunque no quieras yo, ni quieras tú, lo quiere Dios, hasta la eternidad te seguirá mi amor. Palabras de mujer Como una sombra iré, perfumaré tu inspiración Y junto a ti, y junto a ti, y junto a ti estaré, también en el dolor. Aunque no quieras tú, ni quieras yo, lo quiere Dios. Hasta la eternidad te seguirá mi amor Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol Aunque no quieras tú, aunque no quieras yo Como una sombra iré, perfumaré tu inspiración Y junto a ti, y junto a ti, y junto a ti estaré, también en el dolor. Aunque no quieras tú, ni quieras yo, lo quiere Dios. Hasta la eternidad te seguirá mi amor Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol Aunque no quieras tú, aunque no quieras yo A escondidas sé de verte y he de hablarte a escondidas Ni tus padres, ni los míos, quieren nuestras relaciones Dicen que son amoríos, hay sin frío ni calor Que sabes lo que es cariño, ni el estar enamorado Que sabes lo que sentimos, ni lo que es un gran amor A escondidas sé de verte y he de hablarte a escondidas A escondidas suspirarte y estrecharte a escondidas Nuestras almas juntas van En las sombras de la noche, nuestras almas juntas van Prisioneras de un cariño, que nos lo quieren robar A escondidas y en voz bajan, yo te digo que te quiero Como si fuera un pecado, tengo que llevar oculto Y a escondidas nuestro amor En las sombras de la noche, nuestras almas juntas van Prisioneras de un cariño, que nos lo quieren robar A escondidas y en voz bajan, yo te digo que te quiero Como si fuera un pecado, tengo que llevar oculto Y a escondidas nuestro amor No, no, no No, no, no ¡Gracias por ver el video! Abrázame así, que en la vida no hay nada mejor, que decirle que sí al corazón, cuando tire cariño. Abrázame así, y en un beso te voy a contar, el más dulce secreto de amor, que hay en mi corazón. Acércate a mí, y esta noche vivamos los dos, la bendita locura de amor, abrázame así. ¡Gracias! ¡Gracias! Abrázame así, y en un beso te voy a contar, el más dulce secreto de amor, que hay en mi corazón. Abrázame así, y en un beso te voy a contar, el más dulce secreto de amor, abrázame así. Abrázame así, y en un beso te voy a contar, el más dulce secreto de amor, abrázame así. Abrázame así, y en un beso te voy a contar, el más dulce secreto de amor, abrázame así. Hay mujeres que lloran sus temores, hay mujeres que lloran su dolor, hay mujeres que lloran cual las flores, guajadas de rocío, hasta que sale el sol. Tú no pienses que te mintió llorando, tú no pienses lo mala que ha de ser, piensa solo que llora porque es débil, y que es débil porque es una mujer. Hay mujeres que lloran su dolor, hay mujeres que lloran cual las flores, guajadas de rocío, hasta que sale el sol. Tú no pienses que te mintió llorando, tú no pienses lo mala que ha de ser, piensa solo que llora porque es débil, y que es débil porque es una mujer, y que es débil porque es una mujer. Al claro de luna, del jardín salió, y en sus ojos negros vi. La llama de amor, al claro de luna, la noche tembló, cuando Loto Blanco al fin le hablaba de amor. Llegó la aurora que de oriente le alejará. Sueña y espera tú, que un día vendrá, al claro de luna, diciéndole adiós. Llueve en grisante mosqués, el viento truncó. Llegó la aurora que... De oriente de oriente le alejará. Sueña y espera tú, que un día vendrá, al claro de luna, diciéndole adiós. Llueve en grisante mosqués, el viento truncó. Cuando vuelva a tu lado... Cuando vuelva a tu lado... No me niegues tus besos, que el amor que te he dado, no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada de explicarte, que el beso que negaste... Ya no lo puedes dar, cuando vuelva a tu lado... Y esté solo contigo, las cosas que te digo, no repitas jamás, por compasión, une tu labio al mío. Estrechame en tus brazos, y cuenta los latidos de nuestro corazón. No me preguntes nada, que nada de explicar... No me preguntes nada, que el beso que negaste, ya no lo puedes dar, cuando vuelva a tu lado... Y esté solo contigo, las cosas que te digo, no repitas jamás, por compasión, une tu labio al mío. Estrechame en tus brazos, y cuenta los latidos de nuestro corazón. Sevilla tuvo que ser, con su lunita plateada, testigo de nuestro amor, bajo la noche callada... Y nos quisimos tú y yo, con un amor sin pecado... Pero el destino ha querido, que vivamos separados... Están clavadas los cruces, en el monte del olvido... Por los amores que han muerto, sin haberse comprendido... Están clavadas los cruces, en el monte del olvido... Por los amores que han muerto, que son el tuyo y el mío... Hay barrio de Santa Cruz... Hay plaza de Doña Elvira... Os vuelvo yo a recordar, y me parece mentira... Ya todo aquello pasó... Todo quedó en el olvido... Están clavadas los cruces, en el monte del olvido... Por los amores que han muerto, sin haberse comprendido... Están clavadas los cruces, en el monte del olvido... Por los amores que han muerto, que son el tuyo y el mío... Ay, ay... Que son el tuyo y el mío... Recuerdas, amor mío... Aquella noche dulce... De suave primavera... La cita en el jardín... Recuerdas, alma mía... Temblaban nuestros labios... Que pálidos hablaban... De nuestro amor sin fin... Fue... La noche que te conocí... Cuando de ti me enamoré... Sintiendo el corazón latir... Fue... Cuando en tus ojos verde mar... Un dulce amor vi yo nacer... Con la ilusión de un ideal... Y... De aquellas horas de pasión... Un beso tuyo tengo aquí... Clavado yo en mi corazón... Fue... La noche que te conocí... Cuando de ti me enamoré... Sintiendo el corazón latir... La noche con amor... Ya te vestí... Te vestí... De aquí... Te vestí... Un beso tuyo... Un beso... Un beso tuyo... Un beso tuyo... Un beso tú... Un beso tuyo... Un beso tuyo... Sí, de aquellas horas de pasión, un beso tuyo tengo aquí, clavado yo en mi corazón. Fue la noche que te conocí, cuando de ti me enamoré, sintiendo el corazón latir. Fue la noche que te conocí, cuando tus labios yo besé, de ti mi amor me enamoré. Me preguntan que por qué salgo contigo, me preguntan que por qué te quiero tanto, no comprenden que seamos más que amigos, ni que yo me pase el día suspirando. ¿Qué sabe la gente lo que tú me gustas? ¿Qué saben las cosas que siento por ti? Y por eso siempre, cuando me preguntan, a todos y a todas, yo les digo así. Me gusta mi novia, por su palmito, me gusta mi novia, por sus ojitos, porque tiene la cara morena, porque sabe quitarme las penas. Me gusta mi novia, por muchas cosas, me gusta el salero, que tiene al andar. Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando, me gusta mi novia. Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando, me gusta mi novia. Me preguntan que si vamos a casarnos, me preguntan que si estoy en mis cabales. Y hay quien dice que debemos separarnos, porque solo voy buscando tus caudales. ¿Qué sabe la gente lo que tú me gustas? ¿Qué saben las cosas que siento por ti? Y por eso siempre, cuando me preguntan, a todos y a todas, yo les digo así. Me gusta mi novia, por su palmito, me gusta mi novia, por sus ojitos, porque tiene la cara morena, porque sabe quitarme las penas. Me gusta mi novia, por muchas cosas, me gusta el salero, que tiene al andar. Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando, me gusta mi novia. Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando, me gusta mi novia. No quiero que me supliques que yo te quiera, no quiero verte llorar, ni quiero que pases pena. Despreciaste mi cariño, cuando yo te lo entregaba, y un cuchillo que clavabas, en mitad de mi corazón. Lo mismo que estás sufriendo, yo también por ti sufrí. Hazte cuenta que me he muerto, y no te acuerdas de mí. No te puedo querer, porque no sientes lo que yo siento. No te puedo querer, apártame de tu pensamiento, un día te quise, y al verme llorando, tú te reías de mi padecer. Ahora es tarde, no hay remedio, ya no te puedo querer. Yo bien quisiera quererte, pero no puedo, la culpa no tengo yo, ni mando en mi sentimiento, tú jamás podrás negar lo que te quise ciegamente, y que esclaves de siempre, que tu luz y voluntad. Si ahora ya no te quiero, no te debes de quejar, que te pago con monedas, que me enseñaste a colgar. No te puedo querer, porque no sientes lo que yo siento. No te puedo querer, apártame de tu pensamiento, un día te quise, y al verme llorando, tú te reías de mi padecer. Ahora es tarde, no hay remedio, ya no te puedo querer. No te puedo querer, porque no sientes lo que yo siento. No te puedo querer, apártame de tu pensamiento. Un día te quise, y al verme llorando, tú te reías de mi padecer. Ahora es tarde, no hay remedio, ya no te puedo querer. ¡Qué bonita es Barcelona, perla del Mediterráneo! ¡Qué bonito es el color en su cielo tan azul, en invierno y en verano! ¡Qué bonita es Barcelona, la ciudad de mis amores! ¡Qué delicia es contemplar las mujeres pasear por la rambla de las flores! Rodeada de montañas, centinelas de su pan, es la flor que se engalana, con la fe de Montserrat. Rodeada de montañas, centinelas de su pan, es la flor que se engalana, con la fe de Montserrat. Rodeada de montañas, centinelas de su pan, es la flor que se engalana, con la fe de Montserrat. Rodeada de montañas, centinelas de su pan, es la flor que se engalana, con la fe de Montserrat. Rodeada de montañas, centinelas de su pan, es la flor que se engalana, con la fe de Montserrat. Rodeada de montañas, centinelas de su pan, es la flor que se engalana, con la fe de Montserrat. Rodeada de montañas, centinelas de su pan, es la flor que se engalana, con la fe de Montserrat. Rodeada de montañas, centinelas de su pan, es la flor que se engalana, con la fe de Montserrat. Rodeada de montañas, centinelas de su pan. Rodeada de montañas, centinelas de su pan, es la flor que se engalana, con la fe de Montserrat. Rodeada de montañas, centinelas de su pan, es la flor que se engalana, con la fe de Montserrat. Rodeada de montañas, centinelas de su pan, es la flor que se engalana, con la fe de Montserrat. Rodeada de montañas, centinelas de su pan, es la flor que se engalana, con la fe de Montserrat. Rodeada de montañas, centinelas de su pan, es la flor que se engalana, con la fe de Montserrat. Rodeada de montañas, centinelas de su pan, es la flor que se engalana, con la fe de Montserrat. Un hombre sellado junto a mi corazón, quiero llevarme tu amor y el sabor de tus besos, quiero llevarme el fulgón de tus ojos tan bello, quiero llevarme en mi alma prendida la ilusión de mi vida. ¿Quién eres tú? Quiero llevarme en mi alma prendida la ilusión de mi vida. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Oh, Rebeca, quimera y pasión. Sombra de Rebeca, sombra de tortura, guardas el secreto de horas de locura. Oh, Rebeca, mi eterna obsesión, a tu recuerdo sujeto mi desamor viviré, y de mi ser tu secreto jamás arrancaré. Sombra de Rebeca, sombra de misterio, eres la cadena de mi cautiverio. Oh, Rebeca, mi eterna obsesión. Sombra de Rebeca, sombra de misterio, eres la cadena de mi cautiverio. Oh, Rebeca, quimera y pasión. Sombra de Rebeca, sombra de tortura, guardas el secreto de horas de locura. Oh, Rebeca, mi eterna obsesión, a tu recuerdo sujeto mi desamor viviré. Y de mi ser tu secreto jamás arrancaré. Sombra de Rebeca, sombra de misterio, eres la cadena de mi cautiverio. Oh, Rebeca, mi eterna obsesión. Sombra de Rebeca, sombra de misterio, eres la cadena de mi cautiverio. Adiosas que en las noches de milongas nos hacías deleitar. Ya no sos más que cenizas que lucieron otro tiempo. Y a placeres tan del viento quien las tiene que piantar. Vos sabés como dudarlo que fue siempre tu amigazo. Y observando en el ocaso en que el tiempo te dejó. Todo aquello que dijeras rebosando de alegría. En fatal melancolía, hoy nomás se transformó. Adiós mi tango querido, jamás se puede olvidar. En otro tiempo mejor tristeza o dolor, así es el viento. Adiós, amigo del alma, tu suerte marca mi ser. Pues que toda la sella se va, un amo se da, que nunca debo la ver. ¡Gracias! Cuántas barras viejo tango de tu brazo yo corriera. Cuánto día amaneciera al astuto payador. Entonando a la guitarra frimorosa melodía. A una china la indrupía al curar eterno amor. Hoy que veo que el destino se depara así al destierro. Me atormentan los recuerdos imposibles de olvidar. Adiós mi tango querido, jamás se puede olvidar. En otro tiempo mejor tristeza o dolor, así es el viento. Adiós, amigo del alma, tu suerte embarca mi ser. Pues que tras ella se va, un amo se da, que nunca debo la ver. Yo no sé si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo, solo sé que es amor. Yo no sé si este amor es pecado que tiene castigo. Si es fatal a las leyes honradas del hombre y de Dios. Solo sé que me aturde la vida como un torbellino, que me arrastra y me arrastra tus brazos en ciega pasión. Es más fuerte que yo, que en mi vida me quedo y mi signo. Es más fuerte que el miedo, la muerte y el temor de Dios. Aunque sea pecado te quiero, te quiero lo mismo. Aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor. Solo sé que me aturde la vida. Que me aturde la vida como un torbellino, que me arrastra y me arrastra tus brazos en ciega pasión. Es más fuerte que yo, que en mi vida me quedo y mi signo. Es más fuerte que el miedo, que en mi vida me quedo. Es más fuerte que el miedo, la muerte y el temor de Dios. Es más fuerte que el miedo, que en mi vida me quedo. Es más fuerte que el miedo, que en mi vida me quedo. Es más fuerte que el miedo, que en mi vida me quedo. Es más fuerte que el miedo, que en mi vida me quedo.